¿Usted cree que alguno de los actuales candidatos podría sacar más de la mitad de los votos en mayo del 2024? O sea, más del 50% del total y que por tanto las elecciones se decidirán en la primera vuelta. Un 76.6% dice que se decidirá en primera vuelta. Un 17.7% dice que será necesario una segunda vuelta. Ante la pregunta, ¿y cuál candidato cree usted que sacará más de la mitad de los votos en mayo del 2024? O sea, más del 50% del total y que por tanto ganará las elecciones en la primera vuelta. Dicen que Luis Abinader por el PRM con 82.4%, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo con 12.1% y Abel Martínez 3.5% por el PLD.